A la gente de mi pueblo he compuesto un guaguancón Rosado con agua al diente, caña, rava y papelón Si te calienta la sangre, la vela se te revienta Y te estalla el corazón Rumbero, rumbero, rumbero Ven pa' mi número Que lo que traigo es un sencillo guaguancón Mi sencillo guaguancón Para la gente de mi pueblo he compuesto este guaguancón, bebé Mi sencillo guaguancón Si tú lo bailas mulato ahora Yo puedo cantarlo bien, bebé Mi sencillo guaguancón Ven a bailar, ven a gozarlo y sencillo Para que pueda cantarlo bien Mi sencillo guaguancón Ven, bebé, 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 bebé Ven a bailar ahora Mi sencillo guaguancón Para que pueda cantarlo bien Vicentillo, guaguancón Si tú lo bailas, mula, tú ahora Yo puedo cantarlo bien, tú ves Vicentillo, guaguancón Vicentillo, guaguancón Vicentillo, guaguancón